Las elecciones provinciales ya pasaron, pero no se puede dejar de hablar de política porque quedan muchas instancias todavía. De hecho, quedan pocas horas para que se terminen de definir las listas para los candidatos a diputados que van a participar de las PASO que se van a realizar en agosto. Y hay mucha tela para cortar con ese y otros temas. Para hablar sobre lo que está pasando puntualmente en Llerabuena y lo que pasa dentro de su espacio político, estamos con el Intendente de Llerabuena, quien resultó reelecto en estas últimas elecciones, Mariano Campero. Mariano, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gusto estar acá en la Gaceta. Bueno, ¿qué lectura? ¿Cómo están transitando estos días posteriores a las elecciones? Poco más tranquilo. Sí, con la atención de lo que es el proceso electoral, siempre uno tenía muchos signos de pregunta. La verdad que por ahí tenía otra imagen de lo que iba a ocurrir a nivel provincial. Y también, bueno, me sorprendió gratamente la elección del municipio. Así que la verdad, completando una jornada bastante positiva en ese sentido, pero obviamente con el interrogante de que el aparato provincial, digamos, fue incluso superior a lo que nosotros calculamos. Pero vos decías recién, bueno, tenía otra imagen de lo que iba a pasar en la elección. ¿Cuál es la imagen? No, por ahí, yo pienso que Alperovich fue, digamos, se defondió de más, por decirlo. Sí, se defondió de más y la estructura del aparato provincial, digamos, pasó por encima, por las comunas, por los municipios del interior y se lo hizo sentir Alperovich a toda la otra fuerza. Y también, bueno, un poco lo que cuestionaron o lo dijeron otros de nuestro espacio en términos de abrir tanto los acoples, obviamente, genera también que se pierda mucho en términos legislativos y no seamos la segunda fuerza. Usted fue uno de los defensores de la lista única. ¿Lista única o lista más cerrada? En el municipio de Yerabuena siempre teníamos nosotros, desde el inicio, dos listas por el tema del Partido Municipal de José Macome, Marcelo Rojas, que incluso fueron a la justicia y le habilitaron. Y entiendo que era necesario restringirlo lo máximo posible, digamos. Sí, comparto, sigo pensando, pienso que es necesaria una reforma política y pienso que por ahí hasta ese discurso que nosotros tuvimos, hay muchos ciudadanos que lo interpretaron de manera positiva, digamos, que, bueno, entienden, yo pienso lo mismo desde hace muchos años, pero no es lo mismo cuando lo decía, digamos, sin ser concejal, luego siendo concejal y, bueno, por ahí ahora hace un poco más de ruido, pero creo que para poder enfrentarse, sobre todo con estructuras tan grandes, hay que tener una estrategia que permita darnos un valor cualitativo. Y en este caso, hablar de un mensaje de reforma política, de terminar con esto de cuatro mesas, me parecía que podía ser un punto importante, digamos. Silvia Leyes de Pérez la semana pasada acá justamente destacó su postura con respecto a eso y quizás, no quiero decir que lamentó, pero sí dijo que ella también estaba de acuerdo con usted y que ojalá hubiesen seguido con esa estrategia. Y sí, ojalá. En la política muchas veces las indecisiones se pagan medio caro y creo que, bueno, tuvimos alguna indecisión en todo el proceso y, bueno, la verdad que hay que hacer también la autocrítica, que le hemos hecho, por supuesto, incluso vengo a estar con ellos conversando, con Silvia, con Roberto, y la verdad que, y con José también, y la verdad que, bueno, hay que aprender, digamos, creo que esto sirve para experiencia. Yo digo, en términos personales, los cuatro años que hemos tenido de gestión, hemos tenido muchas caídas, latigazos, pedradas, que nos han servido para ir curtiéndonos, para ir mejorando, y hoy en día creo que tenemos una mejor experiencia y, bueno, lo mismo ocurre con la política también, ¿no? Hay, perdón, no te iba a consultar con respecto a esto de la autocrítica que decís que estuvieron haciendo también, y en algún momento José Cano habló de esto de dejar de lado esta cuestión más personalista, ¿no? Dentro de los que integran un partido, ¿no? O un frente. ¿Es que algo así ocurrió dentro de Vamos Tucumán que no nos permitió a ustedes quizás seguir en esta línea? Se habla mucho y siempre José Cano hace referencia a esto del consenso, ¿no? Hasta ahora, para poder definir las listas de diputados. Mirá, puntualmente al primer aspecto de que no se ha jugado lo colectivo, comparto, creo que nuestro espacio tiene que comprender que el juego colectivo potencia, digamos, las estructuras locales, digamos, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Nosotros, en Llerabuena, nuestra mejor elección, o sea, nuestra primera elección importante es la PASO del año 2013, que ganamos con el candidato nuestro, José Cano, al oficialismo. Fue el primer municipio que pudimos quebrar, por decirlo, ¿no? Y, indudablemente, esa elección hizo una sinergia tremenda, que es lo que me ocurre en el año 2015, cuando Silve Díaz es candidata a senadora, gana la PASO en Llerabuena y 15 días después nosotros ganamos la elección municipal. Por ahí en política me parece que sería muy positivo que la dirigencia o los que se meten en política entiendan que cuando va a una lista a competir, va todo el espacio, no va solamente el candidato, digamos, ¿no? Entonces, por ahí cuando dicen, no, bueno, Macri en alguno de nuestros espacios, Macri no mide, hay que esconderlo, no tiene ningún sentido porque vamos a ir a la boleta con Macri en agosto y, de hecho, nosotros desde Llerabuena siempre hemos, digamos, apoyado, obviamente, al gobierno nacional a sabiendo de que hay mucho que corregir, pero en la política soy de los que creen que hay que tener un discurso directo y por eso pienso lo mismo que he pensado hace muchos años, solo que por ahí hoy hace más ruido, porque antes lo decía desde la tribuna y hoy me toca en una mesa en donde digo, a ver, si nosotros vamos a enfrentarlos con la misma herramienta, pero con menor cantidad de artillería y es una locura ir, digamos, con el mismo esquema, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos una salida cualitativa que podría ser la restricción de lista, el planteo de la reforma electoral. Yo creo que Tucumán necesita una reforma electoral, necesita la renovación de muchos aspectos de la política y creo que nosotros en algún punto representamos eso desde Llerabuena y en ese sentido, lejos de adecuarme a la coyuntura, destaco mucho los planteos que hacemos porque además cuando salgo a la calle el vecino, digamos, lo dice, el que no tiene nada que ver con la política. O sea, queremos que se renueve, queremos que haya nuevas acciones. Cuando hablamos de la reforma política creo que es algo que nos ha cansado a todos, digamos, tener tantos candidatos, que se gaste tanta estructura de plata en una elección me parece que no es sano. ¿Cómo evalúa el desempeño general de Vamos Tucumán en estas elecciones? Silvia, también repito unas palabras de ellas que acá la semana pasada dijo que hubo algunos dirigentes que no jugaron a fondo por el espacio. Bueno, un poco de lo que te decía, creo lo mismo, creo lo mismo, creo que, digamos, sin ánimo de personalizar, porque es general, es generalizado esto, digamos, ¿no? La política cuando se la mira de manera colectiva, que es lo que nosotros nos costó, pero lo hicimos en Llerabuena y se tienen buenos resultados, porque, digamos, hay que tener una buena estrategia y avanzar en esa estrategia. Acá es muy difícil que en una lista, un domingo, un candidato, digamos, pueda incidir en el voto de un elector, digamos, de cualquier manera, o sea, ¿no? De hecho se ha visto votos que no tienen nada que ver acá en Tucumán. Pero el trabajo de la política en manera presencial, de ir para adelante, de poner siempre al candidato, acompañarlo a fondo, creo que eso sería muy positivo y nos falta un poco de eso, de la mirada colectiva como espacio. ¿Y qué estás mirando con respecto a, bueno, a esta conformación y a presentar los nombres, ¿no? Para las candidaturas... De las PASO de ahora. Sí. Bueno, yo hice más o menos público y se lo transmití al ministro Fijerio que yo encantado quisiera participar de la PASO. Es lo que a mí me gustaría. Pero también entiendo que estamos dentro de un gobierno nacional. El otro día tuve una reunión con él, con Sebastián García de Lucas, con Lucas Delfino, en Casa Rosada, le planteé esta situación. Pero, a ver, no es una cuestión personal, sino el planteo para que se entienda el siguiente. Si nosotros tenemos candidatos, digamos, le llamemos peronistas solamente y dejamos la oferta electoral de la centro derecha o el centro para ponerle algún nombre sin ánimo de entrar. El voto independiente le pongamos, digamos, que no tiene aferraciones ni al radicalismo ni al peronismo, que quiera algo distinto. Bueno, desde ese lugar es donde nosotros planteábamos decir, bueno, queremos colaborar para que Macri gane las elecciones a nivel nacional. ¿Y ahí el candidato era? Amaya, digamos, el candidato de Frigerio, claro, y del gobierno nacional. Y yo le planteaba que sería interesante que nos permitan avanzar con esta alternativa, lo cual él planteó que, ¿por qué no incorporan en la lista y logran una traducción en donde podamos traer a dar ese voto independiente que a mí personalmente me interesaría trabajarlo, digamos, plantearle lo que significa para nosotros la nueva política, digamos, ¿no? Yo soy un convencido que Tucumán no es solamente estructura. Es importante la estructura, lo dije inicialmente, pero hay una gran cantidad de tucumanos que piensan y votan como se le da la gana al mejor candidato. No van a votar porque los impongan, porque los arrastren, porque los ramen. Van y votan al que sienten en ese momento, teniendo distintos datos objetivos. ¿Y usted a quién...? Yo proponía a mi jefe de gabinete, a Manuel Curel, pensando también en la política disruptiva, porque si pensaba que no, no mide, no es conocido, y por supuesto, yo no era conocido antes de internet, por eso no querían que sea candidato. Y así la política nunca da lugar a nuevas figuras, digamos, y cómo se genera nuevas figuras y compitiendo. Y uno, en mi caso, yo fui a internas para ser candidato a concejal, o sea, me hice a fuerza de elecciones, ¿no? Rosqueando, como se le llama a la política. ¿Y esto se va a resolver? No, en esto, en pocas horas, si Dios quiere, ya está. Sí, sí, estamos en lo más, ¿no? Sí, mañana cierran. Pero bueno, por lo menos, como digo, pude hacer mi planteo, mi descargo. ¿Qué lugar en la lista, en tercer lugar, por ahí? No, segundo, no sé más, ¿por qué no tiras tan abajo? No, bueno, pero hay que... No, 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 pero no es por eso, ¿no? Bueno, en un proyecto político no importa si es varón o mujer, ¿no? Si es varón o mujer no importa. Igualmente, a ver, la política es así, en este caso, en la rosca siempre me fue mal, en las elecciones bien. Espero que siempre siga así, tampoco me quejo, porque la verdad que son las elecciones de última lo que legitiman a la política. Y además, como lo dije en la misma reunión, tomando un poco de confianza, le decía, bueno, yo de Rosquea vengo una vez al año a la Casa Rosada, porque la verdad que uno está en la trinchera y uno tiene tantos problemas o inconvenientes en la municipalidad, que uno no anda pensando, bueno, ¿cómo puedo hablar con un ministro? Esto o lo otro, digamos, ¿no? Y la verdad que me escucharon bien, tuvimos una reunión más de una hora, no descartaron la hipótesis que yo planteo, hasta les pareció acertada en algún punto en términos de ayudar al presidente a potenciarlo en la candidatura de Macri, digamos. Y de paso también, ¿por qué no? También a plantear un poco lo que, no lo hago desde un lugar de intendente, desde la buena, sino de un lugar de la política, en donde veo una generación que dice, queremos participar, queremos jugar, queremos estar en la cancha, queremos que nos visibilicen. Acá hay muchos jugadores, digamos, me preguntaban, cómo nos fue la elección. Quizá en términos de los consejeros, el legislador no nos fue tan bien como la cantidad de jugadores que lamentablemente quedaron cerca, pero son muy positivos para la construcción de lo que se viene. Entonces, digamos, no hay que perder eso, ese espíritu, esa llama que han tenido todos esos chicos, jóvenes, mujeres, que han avanzado. Y bueno, la idea un poco es seguir construyendo en ese sentido. Y estos cuatro años que pasaron fueron años en los que fueron conflictivos en la relación entre el Poder Ejecutivo en Llevar Buena y el Consejo Liberante. Y con la legislatura también, hemos tenido pelada, latigazo de todo. ¿Cómo ves estos cuatro años que se vienen? Y yo sueño con que sean mejores, pero también entiendo que, bueno, la política es muy dinámica y siempre digo que esto sirve mucho para experiencia. Todo esto para mí es aprender cotidiana y diariamente, y lo aprovecho mucho también, porque ese mismo aprendizaje después sirve para poder ejecutar y moverse en distintas situaciones. El tema del Consejo Liberante en un momento para nosotros parecía un jaque mate, digamos, ¿no? Sí. Logramos darlo vuelta con mucho diálogo, intentando también hacerse cargo de los problemas que nosotros habíamos generado o tenido en la falta de diálogo con el Consejo, y nos sirvió mucho de experiencia, digamos. Y creo que con lo que se viene, realmente tengo la expectativa de que va a ser mucho mejor. Además, el hecho de no tener reelección, creo que también da un hándicap importante en esa relación Consejo-Municipio, pero por sobre todas las cosas, logramos nosotros, a nuestra oposición dura, demostrar que llegaron con votitos prestados, como se lo dije, y la gente, estamos muy honrados con la elección, que fue, como te digo, muy superior a lo que nosotros esperábamos en términos de lo que fue también la elección en términos generales, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que fue bastante positivo, y veo que vamos a tener un Consejo más tranquilo, más enfocado en trabajar con la gestión para solucionar el problema de la gente, porque a nosotros nos ha pasado. La obra de la zona novera, que no se haga, planteaban los concejales, para hacer daño, le llamemos. La de San Expedito, no se va a hacer. Que tal cosa, que no la hagan. O sea, cada acción, el Camino de Cirga, la Boulevard 9 de Julio, cada acción que llevamos adelante, era una crítica, era un palazo, era una denuncia también, ¿por qué no? Y cada una de esas cosas, creo que nosotros nos han ido, como, digamos, todos esos latidos han servido para curtir el cuero, como dicen en el campo, y poder también hoy afrontar situaciones, digamos, con, hasta, bueno, con mejor capacidad, digamos, ¿no? El que criticó mucho también, bueno, y lo hizo en campaña, fue Racedo Aragón, que después lo vimos, estuvo reunido con él, ¿no? Racedo. ¿Qué tal? Mire, muy bien, la verdad que el otro día lo invité a la Muni, y desayunamos, y le transmití, yo creo que fue, desde mi punto de vista, y hoy lo digo con tranquilidad, fue uno, es, para mí, el candidato más preparado que tenía el peronismo en la provincia, me la hizo muy chiva la elección, se lo reconocí, le dije que realmente ese camino entero ya era buena, planteaba muchas ideas buenas, y la verdad que me la hizo, me la hizo chiva, como lo reconocí, y espero no volver a competir con él, porque realmente es un candidato, este, bueno, es un buen candidato, digamos, y la verdad que celebro que además hemos logrado un objetivo que yo se lo había planteado a él y a otros candidatos de intendente, tengamos una campaña, digamos, le llamemos ordenada, respetuosa, seamos algo distinto, digamos, que un poco también lo hicimos acá en el debate, quizás sin coordinar, pero logramos un poco ese objetivo. Púntate, acá en el debate, el Rezo de Aragón presentó varias propuestas, ideas que tenía para Yerabuena, ¿cree que alguna puede tomarse? Sí, por supuesto, la escuela de los empleos de comercio me parece muy buena, sí, me parece muy buena, porque además Yerabuena es una ciudad que se caracteriza por tener comercio, y creo que de la política es así, enriquece, y no está mal, y, digamos, lo digo porque se lo dije además, cuando tuvimos la oportunidad, me da también muchas veces reconocer en el adversario, digamos, él por ahí me decía, la verdad que no me imaginaba, le digo, sí, le digo, me la he hecho más chiva de lo que yo me imaginaba, hace un año venía caminando, y yo tenía todo el tema de la gestión, te impide mucho, entonces, era el tema este, y se venía, y caminaba en los barrios cerrados, en las villas, en los lugares, o sea, y la verdad que sí, andaba por todos lados, y como digo, alguien formado, y bueno, y tuvimos una campaña decente, que es lo más importante, la política después sigue, y seguramente tendrá un gran futuro, porque alguien con muchas capacidades. Una última consulta, y volviendo un poquito a los candidatos a disputados, ¿se anima a improvisar por ahí cómo podría llegar a quedar, quizás sé que esto se está definiendo, y quedan algunas horas, pero la conformación por ahí de la lista, decías recién, que están esperando al segundo lugar. Vamos a saltear el 2, para no generar problemas, creo que Tito Colombe va a ser el 3, y el cuarto, te lo digo mañana, porque todavía no se sabe. Y el primero, Amaya. Amaya, Amaya el primero, sí. Perfecto. Sí, y estarían, digamos, todos los espacios, pero bueno, si el ministro está viendo, nosotros estamos dispuestos a sumarle al presidente también jugando a la paso, pero tampoco quiero que sea una acción hostil, ni mucho menos, digamos, la política creo que se construye desde la democracia, y lo digo como alguien que es, yo considero que todos mis escalones han sido democráticamente, en un 100%, y por eso, esto de cómo nos fue en la elección, yo veo jóvenes que tienen el mismo fuego que tenía yo, quizás tuvieron circunstancias distintas, les faltó 100, 80 votitos para llegar, bueno, hay que rescatarlo porque hay que volver a intentar en el 2023 con toda la fuerza, hay que generar, redobler el espacio, y obviamente, este año tenemos el gran desafío de que Mauricio Macri gane la elección nacional, cosa que también va a ser complejo, pero bueno, un desafío interesante, cuanto menos. Mariano, muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias.